En esta oportunidad vamos a ver cuál es el panorama desde la plaza San Martín de la capital peruana donde fue el día de hoy llegaron cientos de policías armados como que si fueran a la guerra el día de hoy la policía ha acorralado a los luchadores sociales en la plaza San Martín vamos a ver pasajes de este informe ¿Qué tal hermano? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Ya está la policía acorralándonos arma por aquí vamos a enfocar armas y armas hermanos fierro como se dice en el como se dice vulgarmente como se dice en el viejo en el viejo mundo de Lampa hay mucho fierro aquí vamos a enfocar Puro fierro, puro fierro vamos a enfocar los fierros un fierro por aquí un fierro por aquí otro fierro por aquí vamos a enfocar puro fierro nomás hermanos todititos están enfierrados enfierrados y hermanos peor que sicario aquí 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 puro fierro puro fierro hermanos su membrete ¿dónde está el membrete? saludo para mi hermana Luba Salar remisión en vivo 38 milímetros puro 38 milímetros aquí le hago un recuento hermanos los luchadores sociales se encuentran aquí pero ¿qué le han dicho? ¿qué le han dicho? el comandante le ha dicho oye son puros terrujos en la plaza de San Martín fuera puro senderista puro terrujo pensar pensar un poco más porque somos personas documentadas somos personas leídas sabemos puro fierro puro fierro estamos contando haciendo un recuento vamos a las balas a la bomba lacrimógena así es hermanos todititos enterrados acá también acá también, claro a los cañoneros 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 coloca ahí hashtag corte interamericano de derechos humanos coloca hashtag México coloca hashtag AMLO AMLO esta es una dictadura total viene, siguen llegando siguen llegando más policías contingencia de la policía montadas, motorizados hermanos ahorita miren la policía el cañonero que lanza los perdigones esos perdigones de metal los están tapando, los están cubriendo porque saben que la presa está aquí vamos a seguir enfocando, vamos a seguir enfocando, ya se alistan, se alistan, pero estamos aquí en primera línea donde la papa quema, estamos aquí en la presa alternativa, vamos a reportar cualquier incidente cualquier incidente vamos a reportar hermanos, así es agradecer a todos tenemos nuestro carnet de prensa, todo está, hay varios turistas también que se encuentran aquí gracias a todos los hermanos vienen, vienen más policías hermanos, más contingencia de la policía nacional está llegando aquí los están, lo van a acorralar, tratan de acorralar, aquí están aquí están los están tratando de acorralar esto es la presa alternativa, somos Rima y Acto Oficial, siguen la página siguen llegando más policías hermanos, acá vamos a enfocar esto es lo que se está viviendo en estos momentos hoy día 10 de julio hermanos, dime la hora, dime la hora informó 5 y 54 hermanos, ahí coloca ahí, chequea tu hora 5 y 54 acaba de acorralar a las organizaciones políticas que se encuentran aquí hermanos la prensa alternativa, estamos aquí corralando están acorralando aquí a los dirigentes sociales a la oratoria estamos este, están haciendo oratoria política me imagino que hacer oratoria política no es un delito eso es lo que se está viviendo en estos momentos en la plaza Martín hermanos, hoy día 10 de julio reportando informó la prensa alternativa aquí, siguen llegando más tropas de la policía, ya han formado ya han formado el segundo ya que con esto es el tercer contingente, la tercera línea, el tercer anillo que se está viviendo aquí comporta la transmisión en vivo eso es lo que se está apreciando en estos momentos hermanos comparta la transmisión en vivo hoy día 10 de julio, 10 de julio hermanos estamos reportando para toda la prensa alternativa está reportando aquí lo que se está viviendo ese es el hostigamiento lo que se está viviendo en estos momentos el acorralamiento que se está viviendo ahorita en la plaza de San Martín hermanos acá se está haciendo debates de ideas contra ideas acá no se está haciendo debates con cuchillo no se está haciendo debates con navaja no se está haciendo debates con machetes hermanos acá lo que se está debatiendo son ideas son propuestas políticas que se está dando sobre la crisis política pero aquí la policía ha formado dos anillos de seguridad para acorralar a los luchadores sociales para las personas que piensan para las personas que no ven prensa basura para las personas que no leen estos periódicos amarillos para las personas para los hijos del pueblo para todos nuestros hermanos vamos a seguir aquí reportando nos están acorralando hermanos vamos a enfocar mire vamos a reportar vamos a reportar vamos a volver a su lugar habitual ya ven coordinado es coordinado porque requieren orejas vamos a volver a su lugar habitual así es hermanos coloca ahí hermano comparte la camisón eso es lo que se está viviendo en estos momentos en la plaza coloca ahí hermano hashtag corte interamericano de derechos humanos coloca ahí arroba arroba mexico arroba 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 chile coloca ahí el signo arroba chile coloca ahí para que nos apoye nuestro hermano Gustavo Petro también coloca ahí hashtag Gustavo Petro para que nos siga en estos momentos hermanos le hago un recuento la policía ha acorralado a los luchadores sociales Mayday Mayday se hacen llamadas a los luchadores sociales a todos nuestros hermanos vamos a seguir aquí en pie de lucha hermanos nosotros tenemos una sangre una sangre hermanos que tenemos que cuidar tenemos que cuidar una patria tenemos que cuidar un territorio porque en este territorio han ingresado enemigos y se han apoderado del poder político en nuestro país se han apoderado del poder económico de nuestro país se han apoderado de todos nuestros recursos ya nosotros solamente nos dan el huesito el huesito y la migaja hermanos aquí de dos o tres meses de dos o tres meses así es hermanos la policía también estamos aquí miren la policía el director de la policía el ministro del interior ha salido diciendo que no pueden venir con pasamontañas con cascos y miren nosotros estamos nosotros estamos con el estamos con el rato normal estamos con el rato normal pero ellos están tapados por aquí tapados por allá como si fueran eso es lo que se está contradiciendo el ministro del interior eso es lo que se está contradiciendo porque nos dejamos para mañana así es hermanos esos son los anillos de seguridad la represión la represión que se está viviendo miren el arma miren el arma ahí está el arma hermanos esta es la democracia peruana esta es la democracia de Dina Baluarte esta es la democracia de de Otárola esta es la democracia donde Otárola ha sido a diferentes partes de países ahora se dice que Dina Baluarte ha fugado del país también eso es una noticia sin confirmar pero vamos a vamos a notificarlo así es hermanos en vivo y en directo más de 8000 personas estamos viendo es una dictadura una democracia hermanos en el palacio señoras una presidenta ilegal hermanos en una en una democracia hay escudo hay perdigones hay balazos hay este confrontación con el pueblo peruano porque acá está una represión total han acorralado aquí en la plaza de San Martín en la plaza de todos en estos momentos en la plaza de San Martín ha venido un corte de gente de puros policías bien armados con su chaleco para 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 matar a nuestra gente que se encuentra protestando en la plaza de San Martín y esto es un delito tan grande señores con esta dictadura que se está viendo en este momento el ministro del interior ha dicho que nadie tiene que tener pasamontañas hermanos ve una percepción hermano es el ministro del interior ha dicho bien claro que nadie tiene que estar encapuchado pero yo veo que todos los policías los militares están encapuchados están tapados todos son testimonios así es así es ¿quiénes son los verdaderos terrucos? gracias hermana linda gracias así es hermanos eso es lo que se está viendo aquí en la plaza de San Martín hoy día 10 de julio compartan la transmisión en vivo estamos abiertos el lugar para poder hacer una corretora para que no pueda hacer un país donde todos respetamos nuestros derechos queremos si cuando haces 90 personas eso es el respeto dice devuélvanos a nuestros mártires de la democracia devuélvanos a nuestros hermanos que han caído a nuestros fallecidos devuélvanos a más de 90 madres de familia a 90 familias que aún siguen llorando la muerte de nuestros hermanos devuélvanos y eso va a ser y eso va a ser democracia así es hermanos vamos a así mire acá está ahí hermanos los cañoneros aquí en la plaza de San Martín que dicen te tratan bonito te tratan bonito con un cañón al costado con 38 con 38 con una pistola de 38 milímetros te tratan bonito te dicen esta es democracia con una pistola al costado y con esto te dicen hay democracia así es hermanos vamos a seguir reportando voy a enfocar aquí este quien no quien no va a vivir en democracia con un cañón en la cabeza quien no va a vivir en una democracia con una pistola en la cabeza eso es democracia vamos a continuar hermanos vamos a reportar vamos a reportar hay movimientos aquí en la plaza Martín hoy día 10 hermanos mire esa era la intención esa era la intención la policía No hay terroristas, acá hay luchadores sociales, acá hay hermanos, acá hay campesinos, agricultores, ganaderos hermanos, luchadores sociales. No tienen ni tres años de instrucción, la policía en Fuente y Fiedra está ganando. Esto es una verdadera democracia, esto es una verdadera democracia, esta es una verdadera democracia, uniformado con la cachiporra, con la pistola, con los escudos, esta es la verdadera democracia en el Perú, Madi in Perú, democracia con la pistola, democracia con los perdigones, democracia con los cañones, esta es una verdadera democracia que el día de hoy se está viviendo, hoy día, 10 de julio, 2023 hermanos, que queden los libros de historia, que queden los libros de educación cívica, que queden los libros hermanos, una verdadera democracia a punta de escudos, a punta de fierros, a punta de pistolas, 38 milímetros, a punta de cañonedos, esta es una democracia, la democracia que reparte Otárola, es la democracia que reparte Otárola a todo el mundo, así es, es la democracia que reparte Otárola para todo el mundo, esto es la verdadera democracia, gracias a todos los hermanos que se conecten, hermanos, hay que rebotar el video, si tienes un grupo de Facebook, hermanos, compártelo, si tienes dos, hermanos, compártelo, mientras más grupos tengas, es mucho mejor, así es. Saludos para la camarada Keiko, Sofía Fujimori, para la camarada Joaquín Ramírez, para la camarada Dina Balbuarte, ellos son los verdaderos terroristas, ellos son los verdaderos terroristas aquí del pueblo peruano, aquí los luchadores sociales, hermanos, vivimos una dictadura de democracia. Muchas gracias, muchas gracias, hermanos, estamos viviendo una dictadura, una democracia. Mira este hermano de prensa, este gobierno asesino, dictador, que vende patria, es tanto todos los congresistas, dicen que nosotros cazamos nuestra voz de protesta por hacer nuestra voz de derecho, dicen que no debemos usar mochila, ni gorro, ni mascarilla, con filtro. Mire, señores, los policías, tienen, tienen, están conmuflados, están tapados su cara. Mire, cuántos policías están tapados su cara. ¿Por qué? ¿Quiénes son los terroristas? Gracias, hermanos. Eso es lo que se está viendo en estos momentos, en estos momentos en la plaza de San Martín. ¿Querito? Así es, hermanos, gracias a todos los hermanos que han compartido. Hola, papá. Eso es lo que se está viviendo. Vamos a seguir, hermanos, reportando en alrededor de la plaza de San Martín. Eso es lo que se está viviendo. Democracia, democracia. Vamos a sacarle una información a nuestro hermano Walter. Esto es democracia, hermano. Walter, esto es democracia, esto es dictadura, hermano. Hermano, efectivamente, esto es una dictadura. Nos quieren enfrentar prácticamente al pueblo o la policía. Lo que han hecho es una estrategia con el agro popular. El agro popular no debería moverse de su sitio, porque ellos lo que pretenden es sacar al agro popular y a nosotros para que acerque a la plaza de San Martín, dividirnos, bajar, y lo mandan allá a Colón, y de ahí prácticamente nos desaparecen. ¡Gracias!